Bueno, vamos a ver, así va quedando. Me improvisé este aparatito, porque como deben saber, yo técnicamente hablando no tengo lo necesario como me gustaría para hacer mis figuras, pero esto me sirve un poco para que se sostenga y pueda seguirla trabajando. Si recuerdan el video pasado y ahora, bueno, ya es diferente, voy a hacer un poco de esta pierna y voy a olvidarme de que esté el video prendido. Ay, a ver, no se va a voltear. Porque si no, no me concentro en el trabajo. Ya veremos que sube o que no. Bueno, este material lo voy a trabajar como barro, o sea, estoy tratando de taparlo un poco porque ya vi que se parte cuando se seca por falta de humedad. Entonces tengo que mantenerlo húmedo, parece ser. Eso vamos a hacer y vamos a ver cómo queda. Trato de no hacer muy gruesas las capas porque quiero mantener delgada esta figura. Les platico. Voy a empezar a hacer una página de internet, a ver si puedo, si me sale, que se va a llamar Screele Art. O sea, es que eso viene siendo como, es decir, un poco arte raro o especial, no sé, porque va a ser tipo mi tipo, la forma como yo lo hago. Y aquí sobre esta mesa hay un montón de trabajos míos, mire, ya se me zafó de aquí, pero no le hace. Voy a aprovechar para trabajarla ahorita así y después la vuelvo a colgar. Es que no quiero agarrarle todo el cuerpo porque la vuelvo a deformar lo que ya había yo hecho y que me había gustado. Pero aún así todavía los detalles se los voy a hacer más adelante. La quiero bonita. Bueno, a mi manera. Igual, quito el sonido de este video y pongo nada más. Subtítulos, vamos a ver. Los brazos creo que va a ser lo más difícil y tal vez mejor lo voy a hacer al final. Es que tengo que hacerme un sujetador que sirva realmente, donde pueda trabajar sin preocuparme porque se me esté cayendo la pieza o no. Tengo que idearlo, fijarme bien en el internet, que hay muchas sugerencias de cómo hacerlo. Pero con tubos de fe, fauce, puede. No me queda demasiado. No me queda demasiado. Vamos a quitar un poco. Sí, 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 este bracito no se le sostiene. Todavía va a ser mi coco, a ver. Es que tengo que decirles que ahorita no tengo ningún ninguna foto, ninguna referencia. O sea, tengo que buscarme una referencia de una bailarina que tenga más o menos esta posición porque sí necesito ver. La pierna está volteada, entonces se supone que aquí va a venir la rodilla. Tengo que checar más o menos la altura. Me puse mucho ajo, me parece, aquí en esta mesa. pegárame. Tiene aire, no olvídate de los brazos por ahora. Vamos a ver aquí qué estoy haciendo. Había mucha masa. Me sobró mucho, es que debe de quedar pegadita, no puede tener aire en medio, al parecer. Me encanta descubrir nuevos materiales, ya saben, entonces es uno de ellos. Por aquí tengo otros que me mandaron unas pequeñas muestras, que con las muestras realmente no puedo probar nada, así que tuve que comprar este. Este se supone que es algo maravilloso, bueno, pienso que puede ser algo bueno para form, pero esta es una muestra que me mandaron que no me sirve para nada. Entonces tengo que comprar para poder probar. Ahorita estoy haciendo aquí el pie. Todavía no sé, como les digo, después de que hago una pausa, tengo que checar y buscar una referencia, porque es más difícil, sí. Aquí también pienso que puede ser, debe ser un poquito más ruedito, aquí tiene un poquito la nalga caída. A ver, este pie lo tiene, la pierna la tiene volteada, pero aquí hay algo todavía raro, tengo que checar aquí, ya se me rompió. No importa. Tengo que hacer muchas, aquí estoy viendo que el pubis está un poco chueco. Lo que sí no quiero es que se seque. Equivocado, porque si no es primero que sea nuestro trabajo. Corregir. Aquí la rodilla, la rodilla. Aquí la rodilla, la rodilla. En este lado aquí. Ajá. Muslo. Y esos brazos, bueno. Ustedes saben, a mí me gusta hacer las piernas largas. Probablemente más largas de lo que tendrían que ser. Pero, bueno, vamos a decir que es mi estilo. Aquí hay algo que no me acaba de gustar. Pierna como zambita. Pero va a quedar bien, eh. Va a quedar bien. Todavía todas estas cosas se pueden cambiar. No, 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 no. Traté de fijarme en mi espacio de trabajo para que no se salga del cuadro del video. Espero que lo puedan ver bien. Aunque te digo que después lo voy a corregir probablemente. El video fue bueno. Como no soy experta. Me descojo con los dedos. No se trata de mojar demasiado. Me encantaría poder hacerle todo los detalles. Nunca me dice y se va a poder. Bueno, está perfecto. Todavía no está. Pero ahí va. Aquí vamos a poner un poquito de masa para empezar a reforzar. Como ven, las mejores herramientas las traigo siempre conmigo. Son mis manos. Me ayudan mucho a sentir lo que estoy haciendo. Las uñas también las empleo. Por eso, bueno. Tengo unas manos de manicure. Tengo que ver cómo hago para que vaya a quedar súper fijo eso y no se esté rompiendo cada rato. Que muchas veces ese es el problema del material. Tengo otro material que está ahí. Que me parece por ese lado muy bueno. Porque pega súper bien, pero no se deja alisar tanto como este. Bueno, este por ejemplo. Este bracito. Tengo que juntarlo con él. Tengo que dejar secar probablemente acá y pegarlo con otra cosa. Lo que voy a hacer es terminar esa pierna. Tratando de... Es una pena. Tengo este problemita con este brazo. Cuando lo pegue va a tener que quedar súper bien. Aquí pueden ver alambre adentro. Pero como lo uní, ese alambre se mueve. Ese fue mi error probablemente. Tendría que haberlo dejado ya estable. Que no se pudiera mover. Este lo vamos a poner aquí. Acá ponlo. Mientras. A ver, unica. Acá. Sí, esto tengo que hacerlo antes porque lo estoy moviendo mucho y se vuelve a romper. Tengo que esperar. Ya que esté abajo. Bien hecho. Pegarlo nuevamente. La parte de arriba. Aquí no necesito demasiado. Por eso lo estoy. Haciendo delgado. Pero esta va a salir paralizando. Otro de los trucos que empleo es cuando se está secando poner un poco de resistol para hacer esta más un poco más elástica. Y que no se me rompa. Y que no se me rompa. Y que no se me rompa. Esto no me gusta. Pero no importa. Esto lo puedo pegar con otro material. Porque les digo que es mejor para eso. Que es mejor para el piso. Esa es mi verdad que me encanta trabajar esto y además quiero mis figuras. Pongo mucho de mí que me gusten. Tiene que ser más largo. 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 De este lado. es lo que me gusta muchas veces hacer que tengan variedad de posiciones Tienen que ver todos los lados viendo nada mas por uno vamos a hacer un poco mas por otro lado vamos a hacer un poco mas por otro lado seguramente si quiero hacerlo liso después voy a tener que fijar aquí bueno, todavía aquí tenía el otro ya les tengo que hacer algo bueno, ahí está roto ya lo sabemos, acá un poco volteado este los brazos faltan aquí también me gustaría de una vez dejar este brazo y aquí abajo unido si se puede la cara me gusta, aunque ahorita no sé tengo aquí otra pasta que es la que me va a servir los detalles tal vez lo puedo ponerse pero esta pasta que tengo aquí es buena para eso es una que hice, por así decirlo reciclé, mejor dicho de otra que tenía pero quedó muy bien porque pega y eso es muy importante así parecía que no pegaba en uno que hice y después se quedó pegado y le gustó o sea, esta no está lisa como la que estoy usando ahora la café pero si pega me va a gustar que es bien importante ay Dios que quede pegada o sea, esta no está, no, pero esta no está desvaletada están pedacitos ahí es tipo pegamento nada más que tengo que hacer pausa para que se pegue cuando se seque esto va a ser bien pegado también lo mismo voy a hacer con esa pierna con el brazo ahorita creo que voy a tener que dejar esto uno tiene que hacerla de pulpa con estas cosas seguramente muchos de ustedes lo conocen que tengo que ver yo que improviso tanto donde la común para que no se despegue de nuevo esto ahorita no importa esto ya verán ahí se va a quedar se va a acabar que me va a meter bien y 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